Hasta este martes, 189 días han transcurrido desde que se desató la pandemia por COVID-19 en nuestro país. La realidad del Maule evidenció que 12.657 personas se han contagiado, 73 de las cuales fueron notificadas recientemente. 12 son de Linares, 10 de San Clemente y Longaví, 7 de Talca, 6 de Parral, 5 de Retiro y Molina, 4 de San Javier y Empedrado, 2 de Maule, Curicó y Constitución y 1 de Villa Alegre, Hierbas Buenas, Pencaue y Chimbarongo, respectivamente. Ante el aumento de casos, el Ejército habilitó módulos asistenciales en algunas comunas maulinas. Tenemos desplegadas 6 carpas de atención que van asociadas a mitigar un problema de infraestructura que tienen los centros asistenciales para recibir personas. Tenemos en Teno, en Molina, en Gualañé, Constitución, Talca y en Parral. También, como les dije yo, el Ejército en otros lugares ha desplegado los puestos de atención médico especializado, que ahí se pueden hacer atenciones de un nivel menos complejo, donde efectivamente estamos apoyando a la red de salud del Estado. Las autoridades formularon un llamado a la ciudadanía para concurrir a los diferentes centros de salud públicos y privados de la región. Aumentar la toma de muestras PCR contribuirá a detectar focos de contagio por COVID-19, particularmente entre pacientes asintomáticos. Una vez que se hace la consulta en un establecimiento de nuestra red asistencial, incluso en el área privada, de acuerdo a protocolo se le dará una PCR y se podrá establecer la estrategia correspondiente con aislamiento y la trazabilidad, si es que esto correspondiera. Sin embargo, un sector de la comunidad pareciera no comprender el complicado escenario sanitario que enfrenta el territorio maulino y el resto del país. Todo está en manos de la población. Si la gente no toma conciencia y la ciudadanía no asume de que estamos producto de una pandemia, que no hemos pasado la pandemia, efectivamente las cifras en nuestra región del Maule han disminuido, tenemos muy buenos números, pero aquí no nos podemos relajar. Si nos relajamos muy probablemente que las cifras se disparen y que tengamos que ir retrocediendo en el plan paso a paso. Y nos puede pasar incluso lo que pasó en la comuna de Linares, que estando de etapa 3, disminuyó la etapa 1, que es cuarentena. De los 12.657 contagios que registró la región, 11.292 lograron recuperarse, pero otros 1.098 continúan con el virus activo en su organismo. Otros dos decesos fueron informados, elevando a 277 el número de fallecidos por el coronavirus en el Maule.